Mírame, mírame, quédame, 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 bésame morenita ¿Qué me estás poniendo con esa boquita? Que no puedo ser fresca, como una panza de dorza y valorita Que me estás poniendo con esa boquita, como una panza de dorza y valorita Que me estás poniendo con esa boquita, como una panza de dorza y valorita Que me estás poniendo con esa boquita, como una panza de dorza y valorita Y sin fin lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirú ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentira ¿Por qué vas a llenarte en la calle? Tirar a la infranidad vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices ¿O ves que la vida es como un colombio? Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Recuerdo aquel niño cuando te encontré Y llegué al funeral Para despedirme Y rociaba tu caja Con una bucana Tu cuerpo sin vida Rápido se embriaba Temblaba de rabia Al ver en que te alejaba Y con toda vuelta Solo he acallado De niño en la piel Te empacaba Aguantado Aquel limpio vidrio No vale un centavo Pero era mi suerte Y de todo cambiado Me metí al negocio Aquí sigo Chambiando Un domingo fue porcierto Bailaron Tomaron vino Y levantaron cuatro muertos Que han matado un cantarino Cantarino y lo rural Cantarino y lo rural Se agarraron los rasos Cantarino y chabal En los rurales Gallonazo Me llamo Ismaelino Soy el padrino El padrino es mi padre Y yo soy su hijo Me dice Mayito Me dice Del gordo Mayito Zopada Gerente del Debocio Por donde Fiestero Yo la gana Larga Los dedos Mejoran Para las Pistadas Muy agradecido Estoy con los Andras Por ser el equipo Que cuida Mi espalda El cuatro Es tremendo El dos Muy violento El cinco A los Pibón Nos comieron Te muerto Me gusta Me gusta Vuela Pegado Arrimo De la tambora Es el sabor De mi Tu balón De mi Chantitadora Me gusta Vuela Pegado Arrimo De la tambora Es el sabor De mi Tu balón De mi Chantitadora Música Me gusta La bombadera Me gusta Toda la bombadera Me gusta Es el sabor De la bombadera Música Música Ya tocaron un pesar El viento Me pose Romanticón Ya tocaron un pesar El viento Me pose Romanticón Y con esto Se apañado Se me alegra El corazón Y con esto Se apañado Se me alegra El corazón Zapatelo Míralo 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 Acábatelo Acábatelo Zapatelo Zapatelo Es macizo Compadre Como su Zapatelo Míralo 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 Múvelo 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 Acábatelo Acábatelo Viejo Míralo Eso Eso Míralo Viejo Múvelo 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 Muchachos Ahí viene el toro No se lo dejen llevar Muchachos Ahí viene el toro No se lo dejen llevar Por en la santa no es duro Vono no lo vaya a revolcar Por en la santa no es duro Vono no lo vaya a revolcar Ay, pato No callaba Salud No lo das Túmbalo No tú Vé, chale, prendal Túmbalo No tú Túmbalo Múntalo Múntalo Y si no quieres te olvidaré Ea, 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 ea Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Grítatelo a los vaqueros H&B 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 Túmbalo 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 Múntalo Múntalo otra vez Túmbalo 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 Y si me quieres te olvidaré Muchachos, hay bien el toro, no se lo dejen llevar Continuamos por ahí que nos han matado De tierra soriana vengo, aquí les traigo mi canto A la ocasión de la vida, la vida que enseña tanto Con jugando sus perrino, me sueño a gustar volando Echale la mirando, no gaste de hablar a lo pronto Y soy como quiero ser, y ser rico de todo Y le echarán a las gachas sincero amado con él Soy como quiero ser Cuando yo pidió permiso, despisaron a Pueñir Cuando se lo consiguieron, me se apurió a la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio Y le echarán a las gachas sincero amado con él Soy como quiero ser Y ser rico de todos Y le echarán a las gachas sincero amado con él Soy como quiero ser Y le echarán a las gachas sincero amado con él